De inmediato quiero empezar dándole las gracias a Dios y a todas las personas que se hicieron eco de la entrevista que le hicimos a Fausto Mata donde el público y el pueblo se vio preocupado por la salud de este gran comediante, humorista y actor dominicano y que bueno que los resultados, tal y como él dijo que lo iba a publicar, quedaron bien te voy a poner algunas partecitas de lo que él dijo luego que recibió los resultados, vamos a ver Bueno señores, ya culminaron todos los exámenes de Sedimac que bueno, aquí los tengo todos y dentro hay sobres y cosas que quizás yo ni siquiera entiendo, ya tengo por lo menos ya tengo una receta Gracias a Dios, lo que tengo no es grave señores, simplemente tengo un colesterol alto, miren que yo soy flaquito colesterol alto, tengo mucha grasa en la sangre, colesterol alto Tengo también una sinusitis prácticamente crónica que se puede manejar a través de una operacioncita que es poco invasiva y la vamos a hacer, gracias a Dios eso Alguito en la tiroides, tengo un poquito de problema en la tiroides, gracias a Dios y prácticamente es eso lo que tengo y que soy un tipo depresivo a pesar de que hago comedia, yo soy muy depresivo, vivo solo En ese video se muestra donde él está en su casa, en su apartamento con sus hijos ya la gente está clara de que está fuera de peligro tiene una sinusitis aguda que hay que operarse, la crónica tiene problema de colesterol alto ya vieron que es un asunto depresivo lo que le está pasando, como él mismo lo dijo que eso es muy complicado, la tiroides también le tiene descontrolado todos esos problemitas juntos tienen solución si se tratan a tiempo o sea que felicidades para Fausto Mata que está bien, que ya está compartiendo y ya empezó el tratamiento que bueno que tenemos mucha risa y mucho Fausto Mata por rato, así que que bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!